Viajes es una agrupación aquí en el estado de Chihuahua con la finalidad de unificar a todos los que nos dedicamos al turismo, operadoras, agencias receptivas, agencias de exportación, en fin, con la finalidad de mejorar nuestros servicios, de mejorar de esta manera también la atención al cliente y de proteger también nuestros intereses como gremiados. Tenemos varias actividades al año, la más próxima es el tianguis turístico en la ciudad de Guadalajara, en la cual las agencias de VGC pertenecemos a AMA, tenemos la oportunidad de realizar negocio con otras agencias nacionales e internacionales. ¿Cuántos estarán asistiendo a este evento en Guadalajara a nivel nacional? Bueno, generalmente asisten un promedio de 15 a 25 agencias locales, seguramente estaremos en ese número también. ¿Y a nivel nacional cuántos son los que se van a hacer? La AMA obtiene más de 2 mil gremiados en el país. ¿En qué fecha va a ser este evento? El 24 al 28 de abril, en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, finalmente a nivel nacional, ¿qué posición ocupa Chihuahua con toda la cantidad de agencias y la cantidad de turistas que hay? Víjate que Chihuahua ha tenido un enorme crecimiento en todo lo que es la industria turística. Podemos señalar que nos estamos convirtiendo en el mejor destino de montaña del país. Estamos teniendo un crecimiento sin precedentes, un promedio de un 20% anual en cuanto a la visita de turismo nacional e internacional que llega a Chihuahua. Y eso nos alienta mucho. Obviamente con ello se dispara también el crecimiento de agencias de viajes, la creación de hoteles, como lo estamos viendo aquí en la ciudad de Chihuahua, y la creación de producto turístico en diferentes regiones del estado. ¡Gracias por ver el video!